Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Caminar por las calles de la Plaza Roja en Moscú es sumergirse en la rica historia de Rusia, donde la arquitectura monumental y los edificios icónicos cuentan la narrativa de un país que ha sido testigo de siglos de eventos significativos. En este video te invito a acompañarme en un viaje a través de la Plaza Roja, explorando sus detalles históricos, adentrándonos en un moderno centro comercial que refleja la prosperidad contemporánea de la ciudad, y finalmente sumergiéndonos en la red del Metro de Moscú, una obra maestra subterránea. Este paseo fusiona el pasado y el presente, ofreciendo una visión completa de la capital. La Plaza Roja, con sus 330 metros de longitud y 70 metros de ancho, se extiende majestuosamente en el centro de Moscú. Esta plaza, declarada Patrimonio de la Humanidad Polonesco, es mucho más que un espacio público. Es el epicentro de la historia, la cultura y la vida social de la ciudad. Al caminar por la Plaza Roja, el suelo empedrado parece susurrar sus secretos de las eras pasadas. Las cúpulas multicolores de la Catedral de San Basilio se elevan como joyas arquitectónicas, mientras las murallas del Kremlin cuentan las historias de las dinastías que gobernaron Rusia. La Catedral de San Basilio, construida por Orden de Iván el Terrible en el siglo VI, la Catedral es un símbolo indiscutible de Moscú. Sus cúpulas bulbosas y coloridas, cada una con un diseño único, crean un panorama que parece sacado de un cuento de hadas. La historia que envuelve esta catedral es tan fascinante como su arquitectura. En medio de la historia que permea la Plaza Roja, nos adentramos en un moderno centro comercial que irradía lujo y prosperidad. Este espacio comercial que fusiona la riqueza cultural de Moscú con la elegancia de comercio contemporáneo, se convierte en un escaparate de la vitalidad económica de la ciudad. Este centro comercial se encuentra estratégicamente ubicado en las cercanías de la Plaza Roja, ofreciendo a los visitantes y residentes acceso a una experiencia de compras que combina la tradición de las marcas de renombre internacional. Las ventanas iluminadas a lo largo de la plaza invitan a los transeúntes a explorar la opulencia que aguarda en su interior. La estructura en el centro comercial se hace como un testimonio de la modernidad, con líneas limpias y una fachada de vidrio que contrasta con la estética histórica de los edificios circundantes. El diseño interior refleja un equilibrio entre la sofisticación contemporánea y la comodidad para los compradores. Al explorar los pasillos del centro comercial nos encontramos con una selección diversa de tiendas, desde marcas de alta costura internacional hasta boutiques locales que exhiben la creatividad de los diseñadores. Después de nuestra experiencia en el centro comercial, descendemos a la red del Metro de Moscú, una obra maestra subterránea que combina la eficiencia del transporte público con la estética artística. Las estaciones del Metro son más que un simple punto de tránsito, son galerías de arte que cuentan historias visuales. La estación de Metro que exploramos se encuentra estratégicamente ubicada en acerca de la Plaza Roja y el centro comercial, facilitando la movilidad de los ciudadanos y turistas. Las escaleras mecánicas nos llevan a las profundidades del subsuelo donde se revela un mundo de mosaicos de arquitectura subterránea. La conectividad del Metro es conocida por su eficiencia y las líneas se entrelazan estratégicamente conectando diversos puntos de la ciudad y permitiendo que los residentes se desplacen de una manera rápida y conveniente. En general, caminar por las calles de la Plaza Roja en Moscú es una experiencia que va más allá de la contemplación de edificios históricos. Es un viaje a través del tiempo donde cada paso cuenta una historia diferente. Desde la majestuosidad de la Catedral de San Basilio hasta la modernidad de los centros comerciales, Moscú ofrece una amalgama única de pasado y presente. La Plaza Roja con su carga histórica y su papel central en la cultura es el epicentro de un Moscú que celebra su herencia mientras avance hacia el futuro. El moderno centro comercial que exploramos refleja la prosperidad contemporánea de la ciudad donde la moda y el lujo se entrelazan con la riqueza cultural. La red del metro de Moscú con su arte subterráneo y eficiencia representa la infraestructura que impulsa la conectividad de una ciudad en constante movimiento. Moscú es un lienzo donde las capas de historia se entrelazan con la vitalidad del presente. Cada rincón, ya sea en la Plaza Roja, es un centro comercial elegante o una estación de metro decorada. Cuenta una parte narrativa rica y compleja de esta ciudad. Explorar las calles de Moscú es emprender un viaje que conecta al pasado y al presente. Un paseo que revela la esencia misma de una de las capitales más intrigantes del mundo. Y hasta aquí hemos llegado con este episodio. No olvides suscribirse y volvemos en unos días con otro interesante video. Hasta luego.